Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, ven y dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar Que me coja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Si no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa, a esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, a esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no eres capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que venga